Música Las mejores noticias pasan por aquí, por protagonistas. ¿Querés saber qué sucedió esta semana? Mirá. Música Bueno, hasta ahora un balance absolutamente positivo, con muchísima gente, medios, comunicadores, estudiantes, universidades. Y la verdad que muy sorprendidos por la convocatoria que tuvimos. Estamos absolutamente contentos, estamos a mitad de camino de esta jornada. Ha sido una mañana muy intensa, con muchas experiencias. Experiencias, esto que decíamos, cómo la gente, o cómo hoy dudamos de lo que está pasando en los medios y cómo se van transformando. Esto pasa en otros lugares del mundo y la idea de que lo tengamos acá nos sirve para referenciarnos y también para trabajar juntos en esto. Música Estamos hiperconectados. Es la primera en la historia de la humanidad que todo el mundo tiene una antena en su bolsillo. Y esa hiperconexión y esa posibilidad de hacer contenidos desde consumir y producir al mismo tiempo, la verdad que nos pone a todos en un camino que no sabemos bien para dónde va. Pero lo bueno es que tenemos un espacio para reflexionarlo. En el medio de la acción hace falta reflexión. Entonces, nada, la posibilidad de tener a Grosos de la comunicación, del cine, de la televisión, de la realidad aumentada, de los medios de comunicación, a nosotros nos referencia y nos pone en un radar y además nos hace cotejar lo que venimos haciendo desde acá, desde el pie de la cordillera de los Andes. Música 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 Música